ahora estamos a marzo 2 del 2022 está el zapote blanco los egos chirimoyo, naranjo y ahora planteé los 2 guayabitos tiram い来 push tiram ¡Suscríbete! Un aguacate, chirimoyo, guanábano, otro chirimoyo, dos guayabos, ya está queriendo despertar, el guamuchil, a ver si sobrevivió el invierno. Acá estoy enfrente, el árbol de moringa, el ciruelo y chavacano, un árbol de moringa, el durazno donna, ya está bien floreado, el nectarín verde y el amarillo, el arbolito de carambola y el árbol del guaje, ya tiene vainas que ya agarraron, las flores. Está el árbolito de yuyubi, el otro árbol del guaje. Y ahí están las banderas para mover la barda, pero no han venido. Un otro guamuchilito, a ver si sobrevivió el invierno. Están los dos guamuchiles. Están los pájaros de cante y cante. Y estamos a marzo 2 del 2022. Y ahora planté el guanábano y dos guayabos color de rosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!